Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos Hoy con X-Men, la primera temporada del capítulo 8 que se llama The Unstoppable Juggernaut Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá Y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, también hay el video, ya Bueno, resulta ser que está destruida la mansión, entonces tratan de averiguar qué es Y entonces este Wolverine dice que percibe un olor y que ve unas huellas y tal Entonces se llevan las huellas para tratar de averiguar quién es Y entonces, bueno, que debe ser muy grande porque las huellas son muy grandes Y entonces empiezan a ver, y bueno, entonces Júbilo lo está persiguiendo a Wolverine Y entonces se llevan preso a un X-Men que dice que, bueno, un X-Men A un mutante que dice que había robado el banco y no sé qué Entonces cuando se ve, era uno grandote de metal y tal, que bueno, es coloso Y entonces lo están acusando de todo eso, entonces lo siguen De hecho, este Wolverine y Júbilo empiezan a pelear contra él Pero después vuelven y dicen, no, él no es, no sé qué, por su olor es diferente Y entonces van y lo sacan de la cárcel, ahí se encuentran con bestia Que le dice, ¿quiere unirte a la escapada del seno? Yo estoy esperando pacientemente mi día en la corte, todavía el pobre Y entonces, bueno, lo sacan a él y entonces empiezan a buscar, estaban robando otro banco Y resulta ser que ahí se aparece Juggernaut Él dice que él no es mutante, que sus poderes son mágicos y tal Y le dijo que si Xavier no les dijo de él y no sé qué Y entonces, bueno, el caso es que lo tratan de atacar y no logran hacerle casi nada Hasta que dice por fin Cíclope que trabaja en equipo para variar Y entonces logran entre todos distraerlo para lograr tratar de quitarle el casco Cuando le logran quitar el casco, Jean Grey logra como que calmarlo Y luego él se va así todo despistado que no sabe qué es lo que pasa Le dice, ¿qué pasó? Dice que le puse una cosa hipnótica que le hace no saber quién es él y qué estaba haciendo Ah, ok, pero no sé cuánto tiempo va a durar Bueno, vuelven a la mansión y este coloso les ayuda a reconstruir la mansión Le dicen que se puede quedar y él dice que no Que tiene que buscar a su hermana y conocer algo más de este país Porque él es ruso y que después sí podría volver Bueno, y ahí se acaba Dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo Qué capítulo, qué series quieren que les comente Dejen su like y suscríbanse Hasta luego